Murió Rosario Blefari a los 54 años, la actriz, cantante y escritora argentina falleció de cáncer. Fue líder en los 90 del grupo experimental Suárez. Este lunes se conoció la noticia de la muerte de Rosario Blefari. La actriz, cantante y escritora falleció a los 54 años tras luchar contra el cáncer. Nacida en Mar del Plata, pasó los últimos días de su vida en La Pampa, junto a su padre. Blefari fue conocida por liderar el grupo de rock alternativo Suárez en los 90, y luego se desempeñó como solista hasta la actualidad. La artista había pasado por Córdoba en 2018, cuando se presentó junto a Floppa y Paula Mafía en Casa Babilón. En su carrera como actriz, Rosario participó en películas como Silvia Prieto, 1998, La Señal, 2007, Adiós, Entusiasmo y la Idea de un Lago, ambas de 2017. Como escritora, publicó libros de poemas, Antes del Río, La Música Equivocada, de Cuentos, Mis Ejemplos, Las Reuniones, y Obras de Teatro, Somos Nuestros Genes, Somos Nuestro Cerebro. En su última publica con en Instagram, realizada el 18 de junio, se ve una ventana, y detrás de la cortina, una prenda de ropa colgada en una percha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!